hola gente bonita cómo están el día de hoy espero que muy bien les traigo un pequeño tutorial de cómo usar unas calcamonías que encontré aquí en mi ciudad y que la estoy viendo por internet y que ya te hace un delineado así súper bien gráfico y te saca de apuros para que estés lista en un minuto no se crean en un minuto pero como en cinco minutos algo fácil algo muy de tendencia porque el delineado es como gris tornasol ahorita se lo va a mostrar ya no lo tengo así la pues como viene pero voy a ver si encuentro una foto de la persona donde las compré tengo hija y ella pues agarra mis cosas a veces entonces no sé dónde quedó y luego la estoy usando para hacer un tiktok y me la estudiando mucho y quisieran saber cómo se aplican y todo eso está fácil pero pues todo con práctica y dije tengo que hacerles un tutorial para acá como pueden ver y notar solamente me preparé la piel me hice las cejas y pues voy a poner algo medio neutro voy a poner esta sombra de aquí cafecita pero lo voy a poner así muy tenue que apenas se note algo así muy deslavado y del otro lado vamos a hacer lo mismo y que esté listo esta sombra así súper deslavada igual tú escoge el color que tú desees yo quise el cafecito porque es el que más me gusta ahora vas a tomar el delineador de tu preferencia ya sea líquido plumín pues la presentación que tú desees no sé cuál utilices yo voy a estar usando este que es líquido y que trae así como que la punta un poco dura y te va a hacer un delineado ya sea si lo quieres de gato yo lo voy a hacer creo que de gato espero que me salga igual le puedes poner aquí el piquito ya tú lo vas poniendo como tú desees y del otro lado vamos a hacer lo mismo esto es opcional lo tú no lo puedes no no pensar que lo hagas digo lo puedes omitir pero yo tomé este vídeo bueno en tiktok vi una maquilliza que lo hizo de esta forma y me gustó el resultado ya he terminado este paso entonces ahora sí vamos a aplicar el producto estrella de este vídeo obviamente que ya lo tengo así todo batido todo este hasta mi niña me perdió una de estas dos delgaditas uno si se perdieron las dos bueno según yo había salvado una de estas pero no pero pues igual la voy a recomprar el que vamos a estar usando va a ser este de mero arriba lo padre es que pues ya traen el pegamento pues ya traen la forma ya solamente es acomodarla a tu gusto y ahorita anda mucho en tendencia este tipo de delineado así pegable tomas lo único malo es que como está súper delgadito para que se vea así como que es parte del maquillaje que no sea tan calcamonía pues es que está súper súper delgadito no tiene eficacia no hay grosor entonces ya que no traigo una larga pues iba tan yo para sacarlo y una vez que lo sacamos pues ya tú lo acomodas en mi caso lo voy a poner desde aquí bueno voy a tratar de llevarlo por acá bueno algo así y ya lo vas pegando bien vean que bonito de efecto se ve así torno azul me encantó no me acuerdo si había más colores pero creo que no o sea este tono nada más y pues eran diferentes formas pero como que dije como voy a ir con estos porque las otras se me hicieron muy pues muy poco usables porque pues yo no salgo de así de fiesticos así pero pues esto para hasta hacer un tiktok como el que hice pues está bien y del otro lado vas a hacer lo mismo nada más que te tienes que fijar que la forma inicie igual hoy me sigo atrapiando ok ya igual también lo puedes acomodar al revés pero a mi me gusta así ahí vean que bonito se ve y pues fuera de cámara me voy a terminar de arreglar y ahorita regreso para que me acompañen a maquillarme los labios y nos vamos a hacer un lunar falso en esta parte de aquí y ya di al cambiazo ya con el pestañón ya se me ve mucho mejor el delineado ya solamente faltan los labios el lunar aquí y me voy a poner tonito iluminador yo creo que voy a estar usando una sombra como iluminador y primero me voy a hacer el lunar que pues voy a estar usando el delineador líquido obviamente voy a retirar el exceso y lo posiciono donde lo quieras ya sea pues esto es opcional pero yo se lo voy a la chica y me gustó la vez pasada no sé con qué me lo hice pero me quedó mucho mejor y me quedé la primera pues díganme ustedes si da el gatazo ¿no? así por último los labios voy a usar este delineador para cejas café y nada más contorneo la forma del labio igual los labios ustedes los pueden pintar como quieran pero yo este maquillaje se lo vi a la Shaba en TikTok y me encantó y por último un gloss transparente igual ustedes pueden poner de color y me encanta el efecto que le da muy así a los 2000 o no me acuerdo en qué fecha se usaba este tipo de contorno pero me encanta me encanta y con este delineo me fascina y pues el lunar pues más o menos del gatazo fíjense me pongo el iluminador está replicando aquí en la punta de la nariz así muy tenue en el lagrimal o no es así bueno sí ya lo puse dije no sé si se verá bien pero ahí está ya lo puse y por último en esta parte de aquí un poco en la parte de arriba del labio lo padre de este maquillaje con este delineado es que parece que duraste horas haciéndolo y que te super produciste y no es cuestión de nada más que practiques y que lo pegues bien igual lo puedes poner por decir de que bueno no me gusta ahí lo voy a poner acá abajo y también puede quedar ahí abajo otra opción sería que lo recortes y ya nada más apliques aquí en la esquinita un pedacito y así quedaría padre también déjenme lo regreso porque siento que se ve raro y creo que a Nazareli la acabo de ver con un look algo así con estos o no me acuerdo si es otra youtuber pero ella se ponía en esta parte de aquí y en la parte de abajo entonces próximamente yo creo que me agrego algo así lo malo es que ya viene el tiempo de frío y y pues cuando hace frío no me puedo poner tanta cosa encuerada porque está fresco aquí yo cuando hice el tiktok pues me hice unos chonguitos pero ahorita traigo todavía el cabello un poco húmedo así que no me lo voy a hacer así vamos a modelar poses en 3, 2, 1 con eso finalizamos este video cuéntame en los comentarios que te pareció si lo usarías, no lo usarías o se te hace muy latoso estar pegando cosas por decir las piedritas sí es un poco fastidioso estar pegando una por una porque ahora que me estoy maquillando de Catrina lo noté o que pues cuando intentas despegarlo del plástico el pegamento se queda en el plástico pero pues con práctica y con paciencia todo se puede y aparte pues para un tiktok, para una foto vale la pena recuerda suscribirte a mi canal antes de irte y te veo por mis redes sociales para quedarse un poco en mi día a día de todo un poco muchas bendiciones cuídate adiós